En la primera continúa, en la segunda no veo bien, dímelo, dímelo, quién va primero, quién va segundo. Oh, viene por aquí, viene por aquí, yo veo el bulgo, el 111, sí, lo conozco, 111, ahí es tuyo. Y en la segunda, no vemos a ver quién viene por ahí, creo que es, Tobacian Badres. Y en la primera posición, no vemos a Tobacian, en la segunda, acá para junio, el 1-17. Y en la segunda, 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 acá para junio, el 1-17.